¿Qué tal, gente? ¿Cómo andan? En este video estaremos explorando y consiguiendo algunas cosas para poder desenterrar un tesoro que los chicos y yo sospechamos que podría tener algo bueno. A ver, a ver, un chiste, un chiste, un chiste, un chiste, un chiste. ¿Qué le dijo un cable a otro cable? ¿Qué le dijo? Somos los intocables. ¿Qué chistaco? ¿Ustedes saben que un día iba una iguanita cruzando la calle y pasa otra iguanita al frente pero iban vestidas iguales, ¿no? Con la cartera igualitas y todo y pasa y le dice una a la otra oye, ¿somos iguanitas? Ay, no, no. Qué envidiosos son. Fue buenísimo. Qué envidiosos son. Malísimo, malísimo. Te está llamando el circo, rapita. Contéstale. A ver, ¿qué tenemos que hacer ahora, chicos? El morado, ¿no? ¿En la K? Ah, no, ¿la K? ¿Está bien? Pero el del verde creo que es el que vinimos en el capítulo pasado. Claro. Creo que no, ¿eh? A ver, ¿qué haces ya? Pero igualmente, si nos marcas que hay cosas para coger, tontos, tontos. Ya, que no tienes ni detestos ya. ¡Ah! ¡Calma, calma! Bueno, el punto verde es verdad, tienes razón. Vamos a ir al verde y coger. Vamos a ver, vamos al verde, vamos al verde. Qué buena idea tuviste, Hoppa, ¿eh? Vamos al punto verde. De nada, de nada. Vamos al punto verde. Vamos al punto verde. Eh, gente, deberíamos ir al punto verde, ¿eh? Sí, deberíamos. Deberíamos, deberíamos. No sé si habrían más cosas, ¿eh? No. Yo es que no vine aquí, así que me vine bien. Sí. ¿Cómo no? A ver qué es esto. ¿Es el búnker? ¿Es el búnker? Vinimos todos. Hostia, estábamos tan cerca, tío. Sí. Demasiado. Vámonos, vámonos al punto verde. Espera, espera, me voy a hacer una cantimplora aprovechando que estoy aquí. Es verdad. Hay cosas, hay cosas, hay cosas. Voy, 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 voy. Hay un montón de cosas. ¡Uh, uh, uh, uh! Respawnearon. ¡Eh, cuidao, cuidao, cuidao! Han vuelto a respawnear las cosas. Sí, güey. Hay flechas, hay flechas. Uh, flechas de las buenas, ¿eh? Hay que venir todos los días, ¿eh? El trineo, ¿eh? ¡Oh, esto imprime flechas, men! Hay que hacer ganchos, hay que hacer ganchos. A ver, punto morado, ¿no? Punto morado. ¿No ha muerto Kevin? Vamos a ver, sí, al de Kevin. Sí, sí. Vemos que le quería pegar al conozco tronco aquí, ¿eh? Eh, 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 son míos, son míos. Eh, joder, deja ahí. A ver, a ver, a ver si hay que tragarlos. A ver, van para donde mismo esos troncos. Al final de a cabo… Eh, no, what, suéntenme esos troncos. ¿Qué hace? Es que me hace falta… No, claro, claro. Pero tú remodelaste tu casca, ¿no? Me iba a mojar. Ahora quedó peor. Eh, eh, ¿a dónde vas? Vamos a ver el cadáver de Kelvin. Vamos, vamos. ¡No, Kelvin! Dicen que hay maneras de revivirlo, ¿eh? ¿En serio? ¿Qué bonito se ve el juego, eh? Es increíble, ¿eh? Hay momentos en los que ha sido horrible, pero en esta vez se ve bonito. Eh, ¿aquí no estaba Kelvin? No, está bajo la cascada. Sale el punto porque se puede revivir, yo creo. Si no, ¿qué sale? What the… ¡Acá está Kelvin! ¡Kelvin! ¿No está Kelvin? ¡No, Kelvin! Aquí yo no lo dejé. Y la luz no se le apaga, eh. La luz no se le apaga. ¡Kelvin! ¡No! Aquí yo no lo dejé. Estamos cerca, estamos cerca. ¿Cuánto falta para llegar, cambio? No, 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 no. Échenlo del grupo, señor. Cambio, cambio. No, no, no. Cuerda, gente, cuerda. Gente, gente. Cambio, cambio, cuerda. Hay cuerda, cambio. ¡Ah, me ha caído! ¡No! ¡No! ¡Qué cuerda! ¡Eh! ¡Hay un tío aquí ahorcado! What? ¿A ver? ¿Dónde está Payo? ¿Dónde está Payo? ¡Ah! ¡Tíralo! ¡Es verdad! A ver, ¿tiene esto de año Payo? No. No, no, no. Ah, vale, tínense, tínense. ¡Ole! ¡Hay mucha música, eh! ¡No! ¡Oh, what! ¡Me partí las piernas! ¡No! ¡No! ¡Pillar, pillar el… ¿Tiene un localizador? ¡Revívanme, revívanme! ¡Aprovechenme! ¡Eh, linterna, amigos! Sí, sí tiene linterna, eh. ¡Uh! ¡Ah, mira! ¡Eh! ¿Habéis pillado el localizador? Sí, mira. Puedes marcar en zonas. ¿Tiene linterna? Sí, sí, sí. ¿Linterna? Una linterna buena, no esa mierda de morada. ¿A mí me dio…? ¿Dónde está esa linterna, men? ¿Me dio puro localizador? A ver si está arriba la linterna, porque… ¿Está aquí, está aquí, Jason? ¿Aparte? Aquí, justo en el cuerpo este. ¿En el cuerpo? ¿Se murió? No, men, no me sale pa' agarrar nada, eh. ¿No? A lo mejor se te queda por ahí arriba de ti. Men, aquí no hay ninguna linterna. Creo que me estafaron, eh. A ver si no me mato, a ver si no me mato. ¡Ah! ¡No, me maté! ¡Se murió! ¡Me volvió a matar! Pensé que cayó en la madera. Bueno, ni modo, no pasa nada. Me quedo sin linterna. Este pibe no la tiene. Nosotros te alumbramos. Ustedes son de camino, así que lo siguen. ¡La crean a tú! ¡Cuidado, cuidado! ¡Mira, mira, 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 Kiki! ¡Que llevo un casco! ¡Ah, es un pueblo caníbal! ¡Oh, what the fuck! ¡Que le doy la flecha! ¡What the fuck! ¿Y esta señora? ¡Pero, puero, puero! Nos están mirando mal ese, eh. ¿Quién, quién, quién? Ese es muy grande. Esto se hace así, mira. ¡Que mira, bobo! ¡Que mira, bobo! ¡No, no le di! ¡What! ¿Qué? ¿La me sacó la cabeza de campeón? ¡Madre mía! ¿Pero la máscara le queda ahí volando? Aquí, 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 aquí. ¿Es una cueva también? Me imagino, parece. Sí, es aquí. La he perdido. Aquí, aquí. Hay una cueva, hay una cueva. ¡Aquí, amigo, aquí! ¿Qué es esto, no hay nada? ¿Dónde está la cueva? ¿Es que hay algo, amigo ese? No había algo. Lo que no veo es la cueva. Lo hemos puesto lo era esto. Sí, creo que era nada más esto, ¿eh? Probablemente sea alguna nota que tenemos que encontrar, ¿no? No, aquí no hay nada, amigo. Un par, un par. Yo tampoco. ¡Uh! Bueno. ¡Uh, le pebó! ¡Eso es más grande, lo! ¡Eso es más grande, el pájaro! Sigamos al… ¿O no lo puedo agarrar? No lo puedo agarrar. Los puntos de interés blancos estos serán para la misión, la historia o algo así será. Imagino. Sí, yo creo. Podemos ir al verde y después vamos al grado. Esto está cerca ahí. ¡Gente, gente, gente! ¡Hay un pueblo! Hay un pueblo aquí abajo, amigo. ¡Toma, estoy yo conmigo! No pasa nada. ¡No, no! ¡Había un cereal! ¿Tengo un cereal? Voy a montar una licorería, ¿eh? Voy hasta arriba en box. Sí, sí, yo también. Cereales Crunchy-Wunchies. ¡Ándale! ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Cereales Crunchy-Wunchies. Tienen muchos, eh. Muchos, muchos, muchos. Cuidado, Yago, Yago. ¡Voy, voy, voy! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Papi, yo no estoy solo! ¡Oh, Dios mío! ¡Toma, gilipollas! ¡Qué buen gestión! ¡Qué buena! ¡Papi, yo no estoy solo! ¡Mira, atrás hay uno! ¡Papi, yo no estoy solo! Los que son negros se camuflan, ¿eh? ¡Uy, se va malinterpretar, ¿eh? ¡Papi, si no me enoce! ¿Por qué he dicho eso? ¿Cómo? ¡No, o sea, los que son pintados de negro, ¿eh? No, 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 no. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, ahora es peor! ¡No, o sea, de color negro, men! ¡No, de... ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, parao! ¡Ya, que... ¡Family Friel, Jason! ¡Family Friel! ¡Hay uno aquí mirándonos mal y... ¡Y, y... ¡Y, ¿qué miras? ¡No, me mataron! ¡Muchichos, ayúda, ayúda, ayúda! ¡Pero que tiene un pedazo de garrote este! ¡No, no, solo! ¡Dios! ¡La que me metió! ¡Toma! ¡Oh, me quedé sin flechar! ¡Revivirte, Rafita! ¡Me quebró dos costillas! ¡Me metió con el garrote, Rafita! ¡Sí, sí, de una! ¡Pero es que va... ¡Toda la cabeza! ¡Dice Rafita! ¡Oh, aquí hay uno! ¡Y le va solo! ¡Que mi idea era meterle un gestion épicamente y ya! ¡Ja! ¡Es que este no es el Apex Legends, Rafita! ¡Qué asco! ¡Muchichos, rompan esto, rompan esto! ¡Me bugeé! ¡Uy, le metió una chaza a Jason! ¡Ahí está, ahí está! A ver, ¿cómo se prende esto, Rafita? A ver, dale, con el clic derecho. Le voy a pegar con esto, eh. ¡Nah, nada más la tiran! ¡No, solo la tiran! ¡Con el clic derecho! ¡Ah! ¡Es que le tienes que picar a la L! ¿Sacas el encendedor? ¿Le picas, dejas picado a la L? ¡Me saca de linterna! ¡Y ahí! ¡Me como este brazo porque me da la gana! ¡Que no está cocinado! ¡Ay, Dios mío, Rafita! ¡No, que me matas! ¡Uh, pero esto qué es! ¿Qué cosa, qué cosa? ¡Eh, señora, venga aquí! ¡Mira esta cosa rara! A ver, a ver, a ver, yo quiero ver. ¡La quemo, la quemo, la quemo! ¡La quemo, la quemo! ¡Déjenme, déjenme, déjenme! ¡Vení pa' acá, W8! ¡Quemate, boludo! ¡No, Rafita! ¡Me prendiste a mí, ¿no? Voy encendido, voy encendido. ¡Hombre, ven, llamas! ¡Oh, WTF, el bosque! ¡No! ¡Qué cotación, Jason! ¡No me lo pudo creer! ¡Qué realismo, qué realismo! ¡Oh, la señora! ¡Guarden las armas, guarden las armas! ¡Guarden las armas! ¡Guarden las armas con las G, con las G! ¡Está bien lleno de... ¡Qué, qué, no importa, no importa! ¡Primer contacto, primer contacto! ¡Venga, venga! ¡Dale, Jason, Jason, dale! ¡Hola! ¡No, no te vayas! ¡Vas muy rápido! ¡Tienes que ir despacio! ¡Jason, con ternura! ¡Ay, a ver, yo no sé de esto! ¡Tú sí sabes, Raphita! ¡Jason, a ver, sabe, de verdad! ¡Yo no sé! ¡Oh, mira, hay corda! Ya sabemos que a la próxima, Raphita es el que va a ser el primer contacto. Sí, sí, sí. Mejor. ¡Jason la asustó! ¡Está con más cansao! ¡Ah! ¡Me asustó! ¡Men! ¡Dios mío! ¡Me quito el tronco! ¡La pegué con el tronco! ¡Te estás pegando, te estás pegando! ¡No, no, 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 no! ¡Dale, muchachos, te peguen ahí! ¡Dale, muchachos, ustedes pueden! ¡Me pegué yo! ¡Me he matado, me he matado! ¡Me pegué yo! ¡Pero no puede! ¡Tengo una flecha que me voy a caer! ¡Les pegué yo, men! ¡Pero que no se maten entre ustedes, caballeros! A ver, es que es complicado. ¡Uy, se ilumina, eh! La linterna en la noche. ¡Gesos, por Dios! Perdón, perdón, fue sin querer. ¡No fui intencionado! ¡Esto es un peligro para la sociedad! Acá está, acá está, acá está. Voy a acercarme a ella suavemente. Tú puedes, Raphita, tú puedes, Raphita. Pesando suave, suavemente. Suerte, Raphita, conquístala. Venga, acá, guapo, venga, acá. Vamos, Raphita, estamos grabando. ¡No! ¡No lo digas! ¡Me rechazó! ¡No! ¡Me rechazó! ¿Qué hay? ¡Oh, con esto podemos hacernos armadura, no? ¡Hola! ¿No está el caparazón? A ver, vamos a ver. A ver. No, en verdad no sé si me da pura carne. ¿Quién se ha metido? ¿Nadie se ha metido a la cueva? Yo no voy primero. Yo voy primero. Bueno, ya voy primero. Sin miedo al éxito. ¿Qué puede pasar? ¡Uy! ¿Y esta cueva? Dale, entra. Yo voy con un mechero, sin miedo. Esperen, esperen, esperen. Voy a craftearme una antorcha, ¿eh? Voy a craftearme una antorcha. ¿Qué es esto? No nos sigue nadie, amigo. Se puede meterse. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Uy! What the fuck, esos trabajadores. Vamos a ver todos los puntos de interés. Gente, aquí había comida. Vámonos. Vámonos. Apunten esto, ¿eh? Después vas a estar. Sí. A ver, que salimos. Miramos qué cueva es esta. Aquí está la cueva. Aquí está la cueva. Vámonos. ¡Es esta, es esta! ¡Uu! ¡Mira! Entra, entra. Entra, entra. Entra, entra. Entra, entra. Lleva la hora. Entra, entra, entra. Eh, gente con linterna ilumina en frente, porque no saben ni nada. Un flotador. ¡Uy! ¡Un flotador! What the fuck, hay un cuerpo. Ahí hay un muro aquí, ¿eh? Y ahí arriba. ¡Oh, cuidado, cuidado, cuidado! Gente, gente, gente. Chicos, chicos, hay algo ahí. ¿Hay algo ahí? ¿Hay algo? ¡Oh, no, mames! ¿Qué es eso? Son muchos, son muchos, muchachos. Cuidado, cuidado. ¡Tira la bomba! ¿Qué es eso? ¡Corran, corran! ¡Corran! ¡High ground, high ground, high ground! Pero, es que hay agua, men, hay agua. ¡Le di, le di, le di! No, no se ha muerto. Necesito craftear más, eh. Pero no les quitan tanta vida, mira. ¡No, se movió! ¡Laura! ¡Pégale, pégale, está quieto! Granada aquí, gente. Granada aquí, granada aquí. Granada aquí, salí, salí, salí. ¡Salí! ¡Ah! ¡Está muerto, está muerto, está muerto! ¡Está quieto, está muerto! ¡Están muertos! Pero la granada no me moví. ¡Jijijijij! ¿Qué está, aquí está? ¡Restirador! ¿Dónde? ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sí, está aquí! ¿En qué parte? Es para todo, es para todo, debe salir para todo. ¡Uh, bien! Listo, tenemos el respirador. ¡Vamos! ¡Qué bendición! Sí lo tengo equipado, ¿no? Y bueno, gente, hasta aquí queda el video. Aún faltan por recoger unas cuantas cosas que nos faltan para poder desenterrar ese tesoro que les había dicho desde el principio del video. Pero eso lo haremos en el próximo video, o sea, en el video de mañana o pasado mañana. No lo sé. Espero que les haya gustado. Si ustedes están en campan de suscribirse y compartirlo con todos sus amigos. Nos vemos. ¡Hasta luego! ¡Adiós!